La octava etapa de la Vuelta a Siquista, España y Andorra, una de las primeras grandes etapas de esta Vuelta con Amet Surruca. La buena noticia para aquellos que están en el control con muchísimo público, como siempre, en esta edición 2012 de la Vuelta. Miquel Landa, los hombres del conjunto Lampre, llegando al control, Rodríguez, Froome, Contador y Valverde, está brillando en esta edición de la Vuelta, el protocolario corte de cinta, antes de arrancar el recorrido neutralizado. Y ha sido largo hoy de la carrera. La fase y media, salida neutralizada y a las 12.49 salida lanzada, una etapa plenísima, con 52 kilómetros por hora. Han llegado estos hombres con ventaja, a los últimos puertos, me llena beja moledad, tu faz, a la media, y qué hice el pelot por detrás del conjunto Sky. Back in the main peloton, it wasn't Katusha controlling affairs, it was the teammates of Chris Froome, the Sky squad going to the front and displaying their strength, as they were looking to close down the lead for the breakaway contingent and put Froome into a winning position. Alberto Contador had declared before the start of the stage, but he'd hoped he's cramped from a few days ago was only due to dehydration and that the form was coming. Under the final climb, it was Meyer who would lead from the group that were desperately trying to hold on to their advantage. As they started the climb, their lead was at one minute and forty seconds. The 24-year-old former Australian individual time trial champion then found himself on his own before being caught by the big favorites. As Valverde attacked, he was caught and it was Froome who launched the counterpunch. Contador responded, and early on the climb was playing a surprisingly defensive role. Rodríguez was also having to defend as he attempted to claw his way back to his rivals. Dani Moreno, y ahí Froome que seguía por delante en el momento que neutralizaban ya a Meyer. Y un intento duro también de cambio de ritmo por parte de Joaquín Rodríguez. Y a partir de ahí ha sido el momento en el que Froome ha empezado a sufrir desde el tramo final de la carrera. Alberto, que ha sido ambicio, soñado en el último kilómetro, y ha lanzado el único ataque que ha hecho, pero que realmente ha sido efectivo, la pasión de la gente transmitiéndole un poquito más de energía al corredor madrileño del conjunto Saxo Bar. Realmente parecía que tenía la victoria en sus piernas. Pero veían ahí con qué diferencia cruzaba los últimos 500 metros respecto a ese tercer peto, pero hay un sprint durísimo de Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez ha hecho que en los últimos 20 metros fuera superado por el corredor murciado también por el corredor catalán, y hacía la entrada en la línea de meta. La victoria para Alejandro Valverde y Joaquín Rodríguez, que reafirma al liderato de la carrera. Alberto Contador, que ha sido tercero, pero han ganado 14 segundos de ventaja respecto a Chris Fromm. Ganador de la etapa, Alejandro Valverde, la general que queda contra quien Rodríguez, es 40 segundos contra Contador, y Alejandro Valverde a 50 segundos.